¡Siguelo bailando! Para mi primo, Víctor Benítez, que es el cumpleaños. ¡Un abrazo! Al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada. Al lado donde yo vivo, hay una chica agraciada. Pero qué mala suerte al saber que ella es señora cansada. Pero qué mala suerte al saber que ella es señora cansada. Vivo solo pensando, que ella ya tiene dueño. Pero la sigo amando, porque siempre era el sueño. Sufra el saber que nunca podré. Quiero saber que sí te amaré. Sufra el saber que nunca podré. Quiero saber que sí te amaré. Quiero saber que sí te amaré. Para el Chelsea Morán, Producciones. Para Carlitos Barrasuela, y toda la familia. Chúpate la Plata. Chúpate la Plata. ... Al lado donde yo vivo, hay una chica graciada Al lado donde yo vivo, hay una chica graciada Pero que mala suerte esta vez, que ella es señora alcanzada Pero que mala suerte esta vez, que ella es señora alcanzada Vivo solo pensando, que ella ya tiene dueño Pero la sigo amando, porque siempre en el sueño Quiero saber que nunca podré, quiero saber que sí te amaré No voy a saber que nunca podré, quiero saber que sí te amaré Síguelo bailando, síguelo gozando ¿Dónde están las mamás? ¿Dónde están las mamás? Las mamás con la mano para arriba Las mamás con la mano para arriba Las mamás con la mano para arriba Tres y dos por San Juan Recibo por las mamis Que vivan todas las mamis de Tumbes, del Perú y del mundo entero En especial a la de mi tierra, San Juan de la Virgen Vamos a bailarlo ¡Vamos a gozarlo! Nuevo años entre rejas, los espalos salir La justicia fue severa, diez años me puso a mí Ahora que yo estoy presa, nadie me viene a ver Hasta el hombre que yo amaba, me abandonó también Oye, narito, me abandonó Que esa razón tenías, madre mía adorada No supe escucharte, cuando me aconsejabas Ella no me quería, era un interesado Ahora que yo estoy presa, me ha tirado la toalla Cuánta razón tenía mi madre Oye, narito Báilé o behaviour ¡Báílalo, báílalo! Hubo años entre rejas, no sé cuándo salí La justicia fue severa, diez años me puso a mí Ahora que yo estoy presa, nadie me viene a ver Hasta el hombre que yo amaba, me abandonó también ¿Cuánta razón tenías, madre mía adorada? No supe escucharte, cuando te concentraba Ella no me quería, era un interesado Ahora que yo estoy presa, me ha tirado la toalla Y me ha tirado la toalla, mi amor ¡Ahí está! Tremendos éxitos Que la gente...